Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy les quiero compartir 15 hábitos para ser más efectivos. 15 hábitos que me han ayudado a ser más productiva. El hábito número uno y principal de todo es tener una planificación, llevar una organización. Al menos aunque sea un borrador, ve anotando todo lo que tienes que hacer en el mes, todo lo que se te ocurra. Cuando planificamos las tareas que tenemos con antelación, podemos prepararnos y llegar a tiempo a todo. El segundo hábito es acostarte y levantarte temprano. Obviamente si te quieres levantar temprano, la noche anterior debes acostarte temprano. Valora cuántas horas de descanso necesitas tener para poder rendir en tu día a tope. Yo necesito 8 horas, así que si me quiero levantar a las 6 y media de la mañana, a las 10 y media ya tengo que estar durmiendo. Número tres, tu día comienza la noche anterior, es decir, antes de dormir planea todo lo que tienes que hacer el día siguiente. Establece horas para cada tarea y si no lo quieres hacer así, puedes hacerlo por bloque. Es el bloque de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Pero establece un tiempo realístico, no te castigues en hacer 10 tareas en 2 horas o 15 tareas en el bloque de la mañana. Ten en cuenta cuánto tiempo durmas haciendo cada tarea para que tampoco te frustres en querer hacer muchas cosas en un día. Número cuatro, sean tus prioridades y metas del día. Por ejemplo, dentro de toda mi planificación, establezco una meta y tres prioridades diarias. Surge algo de imprevisto, un evento que me acaban de avisar y tengo que salir de inmediato. Ya yo sé las prioridades que tengo y la meta del día. Aunque tenga que sacrificar otras que no sean tan importantes, pero esas trato de cumplirlas. Y valoro lo que puede esperar para el día siguiente o la semana siguiente y lo que debe ser cumplido en ese día. Número cinco, cuando te levantes, inmediatamente no chequees las redes sociales. Cuando te levantes, haz tu cama, hacéate, báñate. En lo que vas desayunando, empiezas a pensar en tu día, a planearlo, cómo vas a hacer las cosas. Pero en cuanto te levantes, no te recomiendo que mires el teléfono porque vas a perder muchísimo tiempo. Vas procrastinando y a medida que vas haciendo el tiempo, te va dando como más pereza. Y si decidiste levantarte una o dos horas antes de lo que te corresponde para poder adelantar tareas y mires tu teléfono, vas a perder este tiempo. Entonces, te habrás levantado por gusto. Número seis, mantente motivado, mantente con energía. Cuando trabajamos con una presión de tiempo muy corta, somos súper efectivos. Entonces, piensa en esos momentos que has tenido que entregar un documento de la escuela o de trabajo el día antes que nos vamos de vacaciones, que somos súper productivos porque queremos dejar todo amarrado, todo listo, además de preparar la maleta, dejar la casa lista, trabajo adelantado, cosas de la escuela. Al menos a mí me sucede que el día anterior o los dos días anteriores que me voy a ir, ya que soy una máquina, lo que me tardo a ser en una semana, lo hago en dos días. Piensa en esos momentos en que somos súper productivos y estas faltas motivaciones. Número siete, algunas tareas son un poco pesadas de hacer, entonces vamos procrastinando y las vamos dejando para el final y de esta forma no hacemos más que alargar esas tareas. Trato de hacer las tareas que más trabajo me dan en la mañana y ya en la tarde dedico más tiempo a lo que realmente me gusta o tareas que no me caen tan pesadas. Número ocho, no pienses tanto y actúa. Recuerda que una acción lleva a la otra y una vez que ya estás montada en el tren, pues sigue, te vas impulsando tú misma. A veces tenemos que actuar robóticamente para impulsarnos y así poder continuar. Y a mí me funciona mucho planificar en mi mente todas las cositas. Además de lo que tengo escrito, voy pensando, bueno, después de esta tarea voy a hacer la otra y así me voy motivando. No pienso en cuánto tiempo me voy a llevar haciéndolo o estoy cansada, mejor lo dejo para después. Trato de no pensar en estas cosas. Pienso mejor en el resultado o pienso, si adelanto estas tareas voy a tener un ratico libre para mí. Número nueve, mantén tu casa limpia, tu habitación ordenada, tu cama recogida, todas las cosas en su sitio. Si mi cama está extendida, la ropa está desordenada, los platos están sucios, la casa, el suelo está sucio. Es como que me frena mi motivación y ya se me quitan las ganas de hacer cualquier cosa que tenía que hacer. No doy espacio a que estas cosas sucedan. Lo que hago es que limpio de 15 a 20 minutos todos los días y de esta forma mantengo mi casa dolorosa. Cuando estamos en un lugar limpio, ordenado, armónico, nos fluye la energía y nos mantenemos muy motivados. Número diez, así como vas a planificar las labores del mes con antelación, te recomiendo que hagas un prepping, o sea una preparación de comida semanal. Lo puedes hacer también dos veces a la semana. Cuando apenas tenemos tiempo para prepararnos nuestros alimentos, comemos lo primero que vemos. Si es un paquete de chip o vamos y compramos comida en algún sitio que no es saludable. Una alimentación balanceada nos ha ayudado a pensar mejor, a tener más rendimiento. Si queremos hacer ejercicios, a tener energía, fuerza para poder hacerlo. Y si tengo mi comida preparada, me hago autoconciencia de que tengo que dedicar 15 a 20 minutos a comer. Que no puedo saltarme las comidas y de esta forma también rindo muchísimo mejor mi día. Número once, si eres perfeccionista, no seas tan estricto contigo. He aprendido con el tiempo que mejor terminar 10 tareas, bien a terminar una perfecta. Estás sacrificando 8 o 9 tareas por terminar una perfecta. Y esas, pues entonces se quedan. Número doce, toma un break, un tiempo entre tareas. Es decir, si estás en la computadora trabajando, estudiando, cada una hora y media, levántate, toma agua, ve al baño, come algo. Desconecta un segundo tu mente de eso que estás haciendo. Si tendemos a pasarnos 5 horas delante de una computadora sin coger un break, sin coger un descanso, llega el momento en que nos aturamos y después no podemos pensar, no tenemos cabeza para nada, nos da una migraña o nos sentimos mal o a lo mejor estabas atascado en un proyecto que estabas haciendo, no te venía la inspiración, la musa y a lo mejor lo que necesitas es tomar un descanso. Trata de descansar 15 minutos entre las tareas que estás haciendo y si estás delante de la computadora muchísimo más, porque así también puedes descansar tu vista. Número trece, aprende a utilizar las herramientas precisas para cada operación. A veces perdemos mucho tiempo haciendo una tarea porque no tenemos la herramienta necesaria, la herramienta correcta. Por ejemplo, si tienes que enviar un proyecto, tienes 5 aplicaciones para editar este proyecto, pero a lo mejor hay una que hace el trabajo de las 5 y te ahorras tiempo. Otro ejemplo sería si tu laptop está muy congestionada, no trabaja bien, se tapaba constantemente, quizás es porque no tienes espacio. Si tienes un disco extraíble, pasas toda la información al disco extraíble, te queda tu laptop limpia y trabaja muchísimo más rápido. Aprende a utilizar las herramientas de trabajo correctas para que no pierdas tanto tiempo haciendo una tarea. Si tú tienes mascotas, te recomiendo que tengas una aspiradora, te va a ahorrar muchísimo trabajo, te va a ahorrar alergias también si tus mascotas sueltan pelo. A lo mejor una limpieza que te va a tomar una hora con la aspiradora te va a tomar 10 minutos. Entonces, si tenemos las herramientas correctas, no perdemos tanto tiempo, podemos hacer más tareas en un día y nos cansamos muchísimo menos. Número 14. Si eres de digestión lenta, debes saber que cuando comes muy pesado te da sueño. Al menos a mí me sucede. Trato de comer por el día comidas que sean ligeras, que mi estómago no necesite tanta energía para digerir. Porque en vez de lo que estamos comiendo, aportarnos energía, nuestro organismo está gastando energía para digerir esa comida. Cuando esto sucede es cuando nos entra sueño, que necesitamos dormir una siesta o esos momentos en que comemos y decimos que cansado me siento. Yo trato de tomar una ensalada durante el día, de comer frutas, de comer lo más crudo, vegano posible. Y ya cuando llego a mi casa, que las tareas de la noche son muy leves, pues como se dice comida caliente, comida elaborada, comida cocinada. Número 15. Mantén tu contenido digital organizado, ordenado por carpetas, por fechas, que tú sepas dónde está tu información. De esta forma tengo más documentación en formato digital, menos cosas en papeles, así que menos tengo que organizar, menos espacio me van a ocupar. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si te sirvió de ayuda, regálame muchos likes. Recuerda suscribirte al canal. Y por aquí yo te dejo como aparezco para que me puedas seguir en mi Instagram. Les mando muchos besos y muchas buenas vibraciones a todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.